Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre pues no viene al caso Trae un caminado que me vuelve loco No cambia de ritmo siempre sigue al paso Trae unos pasitos que ella nos envía Y en el barrio le lo se ha quedado un montón Esa negra si que es una maravilla Con ese pasito si que me acabo Al paso camina al paso No cambies que se va y ven Al paso camina al paso Que al paso es que tu vas bien Si Dios te ha dado esa gracia Olvida la humanidad Ave María muchacha Tu estas buena de verdad Al paso camina al paso No cambies que se va y ven Al paso camina al paso Que al paso es que tu vas bien Al paso camina al paso No cambies que se va y ven Al paso camina al paso Que al paso es que tu vas bien No importa que te critiquen Si tu sabes quien es quien Al paso es que tu vas bien Al paso camina al paso No cambies que se va y ven Al paso camina al paso Que al paso es que tu vas bien Quisiera ser el diablo Salir de los infiernos Con cachos y con cola El mundo a recorrer Llevar en mi carrera Mujeres mal casadas Y viejas habladoras A los infiernos a arder Quisiera ser el diablo Salir de los infiernos Con cachos y con cola El mundo a recorrer Llevar en mi carrera Mujeres mal casadas Y viejas habladoras A los infiernos a arder Si no te arrepientes vieja Te aseguro que te pesa Te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza Si no te arrepientes vieja Te aseguro que te pesa Te cojo de las mechas Y te arranco la cabeza La cabeza Lloraba una pobre viuda La muerte de su marido Y en el llanto preguntaba Si el otro no había venido Que la batea se rompió 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 Los hombres somos las moscas Las mujeres son la miel Y las suegras las adispas Que no nos dejan comer Que la batea se rompió 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 Oye la batea Oye la batea Que diga la fiesta ¡Ay, qué rico! ¡Lola! ¡Ándale, palomo! ¡Ay, qué rico! ¡Viva Lola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! 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 ¡Ay!